El Fregón también va a haber un momento muy emotivo. Sí, bueno, una vez que ya el destino de este lindo coronel está en el Estado Mayor, pues se ha ofrecido a imponerle al Virgen de mayor dolor el Joaquín de Estado Mayor, que es un Joaquín azul, no es el típico rojo que llevan los generales, y es el Joaquín de Estado Mayor, que es un joaquín de la Virgen en Correia. ¿Y esa es la primera vez que vemos la imagen de la Virgen aquí? Sí, bueno, Virgen, como ve, está vestida de hebrea, pues le corresponde esta fecha, y qué mejor sitio que traerla aquí para que le ponga el frágil. Bueno, pues muchísimas gracias, nos veremos ya, ahora ya sí, por las calles de Marferia. Nos veremos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Una pregunta. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la voz de la segunda arena, para la cual estoy también a venir a la segunda arena, y voy a hacer el momento, pues, de un poco de maíz o de ceremonia para ir desarrollando los datos que tenemos en Cristo. Gracias. 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 Estoy seguro que más que por méritos propios lo hicieron con los estrechos lazos que nos unen y nuestra amistad y es que ya siendo mi joven teniente del tercio Alejandro Farnese, cuarto de la religión, empecé a tener relación con gente confrada y a conocer qué era aquello que era aquello de las hermandades vinculadas a nuestra querida acción y cómo era que sus hombres y mujeres las proponían. Visión que sin duda desafianzó mi persona cuando al mando de mi décima bandera en Ronda Pude disfrutar durante tres años de vuestra amistad y cariño tratando de devolver todo el esfuerzo y dedicación que en concreto esta hermandad ha proporcionada y proporciona a nuestros leccionarios. Lo cierto es que al oír esas palabras lo primero que es decir fueron tres cosas. Un vuelvo en el corazón, orgullo y alegría. Un vuelvo en el corazón, orgullo y alegría. Un vuelvo en el corazón, orgullo y alegría. Un vuelvo en el corazón, orgullo y alegría, porque los que es la vida y conocen saben que nunca fue mi intención señalar, sino más bien pasar siempre, encarrear explicación y desapercibir unido. Como me enseñaron mis padres y maestros de religión. Que te conozcan tus actos, tu trabajo, por tu estilo, por siempre en mi vida y en mi oreja. Gracias a mi general, mi querido enviado Agustín, mi hermano mayor, por la igualdad del Señor, que te conozca por tener siempre los pies en la tierra, gracias a aquello, mi esposa, mi compañera, por la importancia del encendimiento. Decía que vuelvo en el corazón, porque lo primero que sentía, además de tierra, fue ahora, fue la nota responsabilidad de la que se asoma ahora mismo, con el temblor en el cuerpo, preguntándome constantemente, estaré a la lluvia de lo que se espera en el millón de los días. De verdad soy el más indicado y el más adecuado para dar un rigor a esta hermandad de tanta soledad. Decía que orgullo, porque esta dichosa hermandad haya puesto sus ojos en mi persona. Corría que el año 2020, cuando como jefe de la de Cibabalena, iniciamos esta unidad de interna amistad, de la que no podréis nunca, devolveros, triúnculo por cierto de lo que mis escenarios han recibido de nosotros. Y es que, como decían mis padres, la amistad no se ardeja, sino que se corresponde. Gracias Enrique, gracias Juan Pedro, gracias Juan Pablo, gracias de corazón por tenerme siempre presente en esta vuestra divina y divina casa. Y decía que alegría, alegría a mi presencia aquí, ante vosotros y ante nuestros sagrados cinturales, y grande a mi tierra renovar mi compromiso con mi querida región y nuestros funcionarios, verdaderos protagonistas de nuestra historia, pues ellos son realmente nuestra razón de ser. Y renovar mi compromiso con mi querida hermandad de Madrella, de Madrella, reaximando un costumbrido libro con este sencillo, pero espero que no digo algo. Mi gran fe, hemos pensado en ti para que vengas a Madrella como pebolero de la realidad. Bueno, y aquí estoy. Había con mérdidos y aconsejados, que por qué no decirlo, que en su concierto te voy, te voy a defraudar, Juan, no estará con el favor, de tan importante misión, de adentrar en vuestras razones, pero sobre todo miedo, como hemos dicho, dos veces miedo. Miedo a no ser capaz de proclamar con mis palabras la grandeza de nuestros padres de su canadero, Señor de Madrella, y miedo a no ser capaz de expresar con mis palabras la que es la hermandad, que nos dice para nosotros, con el final, que vivimos en Semana Santa a desviar, vistiendo en nuestra gran camisa de Dios. Por eso, pido a nuestro manzaleno que me ilumineis para que estas palabras sirvan para dar testimonio de que Jesús nos mira por el amor, y nos marcan a nuestros hijos, a la Virgen María Santísica del Señor Toroco, y a los años seguidos, mireis en la mitad y su tiempo, para poder entrar con mis palabras de vuestras almas a corazón, y a nuestro Cristo de la palabra que hemos nacido, para que nos podamos recordar de poder ser vivos siempre, santo y eternamente. Así que os habla, es increíble, sencillo, español, español del sur, maravilloso, del baile del cuadro, aquí al lado, donde nací y nací, además de español, cristiano, fe, heredada, mis padres y abuelos. Hombre de los que piensan que uno pone la fe, y Dios pone el milagro, o lo que es lo mismo, de los que piensan que la fe hace que todo sea posible, y el amor hace que todo sea padre. Y soy el escenario, el escenario porque hace años, o porque el chaval anda con conocimientos y experiencias, casi sin darme cuenta. Todo un caudal que antes salga se acudió de mí, y cambió realmente de vida. Y así, siguiendo mis maestros en origen, pude aprender el estilo del general, único y sin cual, el que sin duda, me la oferta. A ellos también les di las gracias, pues me enseñaron a andar por la seta o el camino de los caballeros. Camino y seda de vida, que nunca termina en andarse en todo, y que está armado por cuatro paradas. Por las naciones en Incepcia, donde en cada una de ellas se rinde, culto a lo no, culto al valor, culto al amor, que siempre, y culto a la patria. Y aquí estoy, ante todos ustedes, asesándome con un lugar, con esa mujer, para poder entrar en sus construcciones. Mi intención en esta sencilla plática, será, como se podía esperar, dada la intervención de la ley, un relato, sobre sentimientos y aspectos emotivos, sobre qué es lo que siente un ley, cuando viene a Marbella, qué es lo que siente, y qué se le viene a las cabezas, o a nuestras cabezas, cuando tenemos en nombre, les dio de griego, inviernos, un viernes santo, y el Estado de la Ciudad. Marbella, ¿por qué la ciudad de Marbella, con sentimientos tan arreglados, a cualquiera de las personas? ¿Qué significa Marbella, para un leucionario, que viene a desinar, en la Semana Santa, por su blanca, entrechacar, y la ciudad de Marbella, Marbella, como mamá, ella, es el caro, por su tipo, enamorada, el alma de un marmollero, se ha callado a la florza de color, de momento, y de risa en su lado. Hombre, el mismo que es de Marbella, más tan cerca de la partida, de su aventura no me lo hicieron, los mismos, que caían más salientes, sobre ese agalanto, y el pico de la focha, siempre adorabrido, como ahí, como arriba. Vuestro sol Marbella, y su intenso ciudadano, fue el sueldo, que impulsó la debida sonora, y es que al final, le gustan, los días soleados, ya lo dicen nuestra canción. Si cantamos un chale, o bailamos purerín, es para olvidar las penas, que pasamos de tu vida. Universo de emociones, de tono puro e infinito, esa que llega a otra luz, recuerda que hoy, con cada día, que tú, Marbella, brillas con tu voz. Marbella, hombre y mujer, gente buena, soy la alegría, y la sonrisa del carrián, con cada día, ven a generar, los problemas de ese, un tranquilo paseo. Marbella, cubre la sonrisa de ti, tu aroma, la agua, la sedia, la vida de ti. Tú callas, o hay que ser infinito, si callas, tierra, sueldo, frío. Marbella, tierra de mi herón, Marbella, mujer, Marbella, mi pareja. Si alguien piensa que Marbella, un bien para ti, se acerca a la mujer, de sus imaginarias, en oscura ilusión, destruir, y conmigo en cámara. Cuando piso en Bucay, Teresa Marina, en Diablo, ciudad de Mare, la alegría, mi salario, que parece un muasi, de vida, de margen, un rebaño de sueños, de pequeños, y de quimón. Y es que el leccionario, sabe que todo es un hombre, pero Marbella, es también pasión, y semana, salta. Marbella, mujer, el bien de sangre, es el cimiento, y devoción, de tu liga, en la vida, como raro. Y así el leccionario, se sumerge, sin darse cuenta, en su primera, su fe de militeria, en su día, grande, en el mejor desastre. Así que asalto, el señor de Mare, el Nazareno, camina, en el cielo, en el cielo, con un ritmo de muertos, de marfil, y de la montaña. Mier con el santo, la luz del día, encima del rasgo, el sol, parece recortarse, sobre el típido horizonte, allá lejos, de la mano, cuesta de sol, la luz del bosque. Marbella, se sumerge, vive la pasión, con su fuente y su flor, con su llanto, su luto, y su ansia. Justa la ley, en el fin, entre la materia, en el cielo, en el ángel, el coro, y su cálculo. Su luz, ilumina la vida, con lumbro y careza, en el venta barca, a ella, a la mar de ella. Su navajada intenso, se ha hecho en la luz del mar, azul manileno, como la gente, en el pueblo de Tercorado. En su caso, se deja ver por lo alto, entre la azul, y la arena de la boquina, y la altura. En su caso, manileno, suave, y cálida, promesa y pasada. Al pie del mismo del curso, María se prepara sobre la carne, en esta mañana ronda. Mira, y la gente, huele a jardín, incienso, un hilo, flores, titulitas moradas, romero, y romillo, un nazareno, su teleta luz de rosa, papá soy, avanza con la estrecha y la calcada. Morada, la rejilla llena, hombres de trono, parmillero, cofrares de gloria santo, lo corta al sol, su don, paso a paso, despacio, su trono se mantiene, su roto, el perdón y salvación. Acalucen el marido, el momento y el sueldo, cuando sueldo es el salario, cuando sueldo, ahí aparece el calcada. Mi corazón se estreje, y como sueldo, lo corta, y muy sueldo. El señor de Madrid, el atrejo, el saldo, portando su salario, camino de la muerte, nazarela y germánico, consignante tranquilo, sereno y bello, como un nubio de la muerte, caminando a paso lento, de repente, nos advierte, y nos mira fijamente, meditando vigente, creyente, lo otro, posee el camino, la verdad, la vida, anima al padre, y el señor domino, emoción y sentimiento, diálogo íntimo y común, el susurro del que te habla, su paz y se alegría, la raza armada, luz y sobra, te dan la mano. ¿A dónde vas la cadena? Pregunta un mar relleno, a morir de la luz, responde que sobre la cadena, pero antes, esto es el corazón, y esto es el rey, pide, ¿eh? ¿la cadena? sigue caminando, a golpe de pancón, a golpe de plegaria, de la fundos de pón, las condenas anuncia, ve, y crucifixión, y de su vocoso de mano, perdón, y comprensión, y sigue caminando, el nazareno de barrea, la retórica, bajo el número de salud, de nuestro mundo pecador, el nazareno lo sabe, es la hora de tratar, se siente, la pasión y el sentimiento, los granos en una cuesta, esos dos maderos, en el construyo de la muerte, dando pasos dentro, sin detenerse, o para camino, en la muerte, cabipado, en silencio, llevando en su cuerpo el tiempo, sale igual a muerte, reportando la cruzada madera, y mirando a Cibaca, con misión de toda la bella, la misión de su fe, de su cuerpo, y sufren fe, fuerza, y consuelo. En miércoles son, pasen las manos, la vida de la nación, es su cuerpo, su sangre, ofrecer mi excepción, están cruzados en calma, de amor y confusión, con un perundito más bello, diciendo, que te aman a Cibaca, y nosotras, de amor y confusión, y nosotras, que te aman a Cibaca, de amor y confusión, y nosotras, y nosotras, en la cárcel, y tú y tú y tú, en la cárcel, un espíritu divino, un mágico de amor, El Nazareno, cuando el encuentro de la muerte va sin ningún tipo de nivel, las sombras salen, la teoría se refiere, la tarde se sufre una canción que es vida, en mi caso, toda Marbella, el encuentro se pasa, y yo, Nazareno, en el final, siempre encuentro mi amor. Y entonces, la enmarca, la tarde se vuelve a la mañana, Marbella, y ella, aprecha, dichosa, tal, bendita, llena el estar, tu mirada cautiva y amor, la guava de la bella es, hoy, en tu depo de dolor, no te quiero preguntar, no te quiero preguntar, no te quiero preguntar, que tan serena tu furada, sino que solo quiero ser, tu hijo, tu hijo, tu mamá, tu paso y balanceo, a su lado, se torna un poco mojo, como un troque de la nación, tu rango de dolor, es, por su lamenta, con tu hijo, portando el maestro, la camina de la muerte, si es que la vida, que parece que grita a un deseo de él, no olvidaré a su sombra, el incierto y seronjado, al hijo de la estrella, y Nazareno, el pintado de la sangre, Virgen del mayor dolor, estrella del cielo, madre de la humanidad, luz del mar, el clavo de tu vida a la sombra, tú nos haces en risa al pasar, comparto tu dolor, siempre tu bien, un día a ti, callo, leo a mi corazón, pego, al cantar a él, Virgen María, madre de la madre, señora del dolor y de silencio, Esta noche en mi, en el conmojado, repito contigo, y tus hijos, y mis padres, que se ven entre él, existe la mía, como parece que grita, un tanto deseo, un espacio para el alma, de dolor atravesado, esa amarga soledad, de una madre, la espera, al que va camino de la madura, le empuja, la repitiene, con la sangre del viejo dentro, que junto a otra madre, reclama, que a su hijo, se lo vuelva a reclamar, como la madre de un seminario, parece que, que me lo saques del barrio, porque lo bendigo, dejadme en la gloria de esta suerte, aquella que en la carina, un llame a ser, silencio y no nos caen, María Santísima, de su dolor, corazón de madre, de la hija, en el nazareno, todo es amor, y del amor, nace la luz, nace la bien, nace la bien, la bien, la bien, la bien, la de la fe, tu alegría, tu fe de madre, tu dolor y mi dolor, y mientras obtengo unos tiempos con el recitante precedente aquello que decía nuestro peor del abuelo muerto, por ir a tu lado yo, y más allá de tu caencia, dicen el peor del abuelo muerto, la chiché con la que fue, que su amor fue el bien de mi vida, tu mirada rica y la llena de tu pasión, nos invita a la relación, la relación, más allá de todo, consuelo de los besos, en tu brazo encontran paz, tu cremencia, siento el dolor, siento el freno, muy al callo, mientras leo mi corazón, y espero, a su nacadera, en Marbella, bajan abiertas las estrellas, y lo matan, huyendo tu pecho negro, la noche del miro de sal, en silencio sobre un rayo, con ojos llenos de llano, el silencio de los ríos, el nacadero callado, la noche de Marbella, de negro, puñal clavado, la sábado, un invierno interno, el llano de la humildad, y de repente, una banda de tormenta y la polvo, acientos de ser capaz, por un minuto, y un solo corazón, con una gran derecha, de gira en el cielo, inhalante, presionando en su pecho, y ver que salga a la pared, éxito, bien elevación, la dirigión, que se nace, exportando su hermano, exportando, a su piso de la mona, mi grito de la mona, mi grito de la mona, he decidido, si puedo quitar, a la día de hoy, que de la rima más profunda, a la luz de más alta, como si se dan, a su lado, a la sombra de la mona, llegado a su lado, un puerto cuerpo, un puerto de eternidad, un legionario de la de Sáenz, a cita, paso dentro, y ver que salga. Mi grito de alguna muerte sabe que el hombre del pueblo es audaz, general, con nadie importa su vida anterior, y sabe que lo suano, que siempre está durante la cara, y que siempre en el pueblo, que busca la función, sabe el doble mirado de Roberto Cuervo, matente de la alciera de Sáenz, a cita, y a su lado, en la colonia, novia de muerte, su paso dentro del rostro, llegando a ser brutal, pero que cansado, pocoso, recorre con una sonrisa, y al final, en su camino a la mona. El legionario asia, y recorta el camino a la mona, pues sale con la rinocis y en la hamburger, le va a su mirada, entre la boca de Correio el externo, expresa un susurro perfectivo. Cristo yacente, Cristo de la buena muerte Quiero que sepas que siempre tengo el Señor Que nunca se me olvide, y que siempre irá a verla Pues mi fe es legible y fuerte Esmerto fuerte, es tío Saedas que le ríen, los lejos son Sonido de pancora de un reto Mientras por favor a la deuda, expreso Cristo yacente, Cristo de la buena muerte Eres mi fuerza de vino, paseo mi hermanito Pues soy usted de la puerta, que espera siempre Por el juicio de un niño El legionario, los huér de camisa piel Y el corrido de ángel, los humildad Busca sobre alto cierra, por el fraco Y alzar de cierra, a su mazareno Así, pensando en su trono, cierra sus ojos Y el mazareno, dentro de su madre, a la pareja Y miente, paso dentro del oso Tú lo perdí, sintiendo el rejaneño El mazareno, el mazareno Y a su madre, a su vida Aquí harás esperanza, el mazareno Y un precioso Cielos y caldo, en el tibialismo Y el fijo fuerte, el rostro de su la vida Ese corazón mirá del ritmo de mi mente Y el muerto Hoy que pasa conciencia El mazareno, el forzado El mazareno, el cristo y al ser, el cristo y al amor La legión, siempre está presente En el truicinario, la luna y el fijo Y en la alegría, la creación Seguridad de ángel Por cuanto diste de ángel, adentraí La que anda en el corazón En la madre y el fijo La verde camiseta Por si la muerte O está sin la piel En el truicinario La tarde se está recalcando La tarde se está recalcando La madre y su mente En la plaza, en la infancia No vio de la muerte En la que no le han trebido Que tumba sobre la creña Pero de su planta y la chacalla Que tumba sobre la herida Y se va a hacer El trono, padre con el mente Y se va a hacer Un subido y el cielo En el truicinario El ciudadano siempre Para soldar de su trono Un inverto puerto De interna al enemigo En la maría Cerrando su voz Y la garganta Morirá que la muerte Dice que el amor Llegó el alto puerto Y se va a hacer Verde salida Paso a él En el camiseta Con la reacción Que se va a hacer Por una de ellas Que se va a hacer Y en el truicinario Y en el truicinario A su fin Y en el truicinario 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 Siempre nos hagan Un salido Y que lo queremos Siempre cuando volvimos Y luego Recordaros Que hoy Haciendo Pasamos conciertos Y por el interior De su amor Y la devoción De su truicinario Toda la materia Se convierte En un truicinario En el truicinario Querido hermano y hermanas Disuntengo a la madre Y su herencia Y el truicinario De su semana santa Y su herencia Duré nuestro padre José Magdalena Duré la madre 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 la buena forma. Con este día, yo, por decirlo a mis señores, simplemente agradecerle el corazón a mi mujer a la mente que había llevado en este camino a la vida, por haber llevado a la vida, a la vida, ensayando y dirigiendo el peor de la vida. También agradecí a la presencia de mi gran amor y terreno, de sus hijos, de su corazón, de su corazón, A la vez de la vida, enrique, con el dedo, Juan, que hace el corazón de la misión, de ser con nuestro mamá, con la familia. Habrá que encontrar con mi vida, al caso de la gente, Juan, que hace menos. Y seguir juntos, durante tanto tiempo. Una con cero. Anemigo, malo, de cero, presentado, y malo, que pasa toda la cara, a la hora de la sola, sin más de todos, para alcanzar esa presentación. Y solo es decir, pedir un libro que compartí con todos vosotros, querido Juan Génez, María, Javier, Jesús, si yo tengo, Belín, Alberto, Mirája, Rodrigues, a los otros. Seguro que es el principal, que se ha escapado, y también, gracias a todos, para también, que se ha ido a vivir, en esta otra casa. Querido hermano, mi hermana, querido, muy padre, de pasarte, y de la ciudad. Espero, agradezco a los padres, en su corazón, en el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, y la gente cerca, de su acompañamiento. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Aplausos. 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 Como todos sabéis, el color laborativo es azul, al igual que el que se imagina. Entonces, la persona que viene de la lectura en el viernes del franco, por el resultado de esa idea que nosotros queríamos, es un vínculo tan fuerte de nuestra hermandad y que va a dejar ese recuerdo culpable a la versión de él, porque cada vez que veamos a la vieja de mayor dolor, a la vieja de la versión de la fin, también como lo vemos, el teniente con el franco y su pregón, sobre todo de la mitad, que siempre ha hecho ganas de los partidos de todos nosotros. Desde sus años en el 22 de diciembre, de la porvenida, porque la vida de los primeros, la persona que viene de la mitad, ya no es un poco nada de la orden, para que pueda ayudar a la señora del franco a imponerle detención. que la señora del franco a imponerle detención, que la señora del franco a imponerle detención. La señora del franco a imponerle detención, la señora del franco a imponerle detención, la señora del franco a imponerle detención. La señora del franco a imponerle detención, la señora del franco a imponerle detención, la señora del franco a imponerle detención. Y aseguró un apartamento a imponerle detención. Y de las mismas dudas, también a toda la tarde, que oftentimes hacesishmo dentro del estado de la encuerde detención queبلve el secretario a imponerle detención, y la señora del franco a imponerle detención, híbrans a imponerle detención. Gracias. Gracias. No, digo yo, usa los escalones, unos cuantos delante, ¿no? Uno más adelante, uno más adelante.